Está grabando. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Vamos a grabarlo todo. Y al final va a quedar eso como estrofa. Bueno, sí, es que el escribido está de puta madre. Y yo diciendo eso, y tomo en torta diciendo lo otro, que no sé qué estaban diciendo, quedaba de puta madre. Yo digo... Yo estoy con los grandes y ya sé ser guachi guachi. Yo digo I wanna dance. I wanna dance. I wanna dance. Dance, 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 dance song. I wanna dance song. I wanna dance song. I wanna dance with you tonight. I wanna dance with you tonight. I wanna dance with you tonight. ¡Gracias! 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 ¡Ponte adelante! ¡Señor de la pierna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!